Basculando ante el movimiento de pelota del Barça. Alexis, Spinoza puede encarar, dejando primero con Adriano. Dos Santos, Sergi Roberto, Alves va a recibir. No hay nadie dentro del área del Barça, ahora se incorpora Alexis. Amaga el centro, Spinoza con Afelay, busca espacio para ensayar el disparo. Ojo Alexis que puede marcar, jugada invalidada. Posición de fuera de juego de Alexis Sánchez. Aprovecha Alexis Sánchez para colocarse bien el pulsómetro. Vean Afelay, ensaya el disparo. El balón sale rechazado, pero toca a un jugador del Hamburgo. Y dejaba de exigir. ¡Gracias! ¡Gracias!